hola amigos bienvenidos nuevamente a nuestro canal variedades carol tv hoy vamos a hacer un espectacular kit con un maxi dije bienvenidos bueno lo primero que vamos a necesitar son dos tiras de 30 centímetros y una de 60 centímetros de hilo chino color café entonces cogemos una de las de 30 centímetros quemamos un poquito la puntita nos ayuda a facilitar el ingreso de las piedritas vamos a coger uno de los tapabolas en este sentido lo pasamos por aquí después vamos a colocar una escalachín después colocamos una argolla y aquí nos vamos a devolver vamos a devolvernos y vamos otra vez a colocar el hilo chino dentro del escalachín esta forma ven aquí nos devolvemos que vamos a colocar coger la pinza vamos primero hacerle presión la pinza recuerde que tienen dos huequitos vamos a hacer presión primero en la que en este de aquí no el que está cerca a la punta sino en el otro hacemos presión al escalachín y luego ubicamos bien el escalachín y vamos a hacerle presión con el otro huequito esto lo que hace es que el escalachín lo convierte en uno más pequeñito bueno aquí vamos a cortar lo que nos está sobrando si quieren ustedes pueden quemarlo un poquito poquito no puede ser mucho porque después queman el hilo y se revienta entonces aquí vamos a colocar 18 unidades de esta rondella de la rondella grande que tenemos aquí es hermosa vamos a colocar 18 unidades seguidas bueno aquí ya hemos colocado las 18 unidades ahora vamos a hacer lo que hicimos al principio vamos a colocar un tapabola en esta posición recuerden que como su nombre lo indica el tapabola tapa la bola es tratar de tapar el huequito de la piedrita que vamos a trabajar y adornarla mejor que le dé un poquito más de brillo entonces vamos a colocar el tapabola vamos a seguir con un escalachín y continuamos con otra arcollita entonces aquí nos vamos a devolver por donde está la argolla vamos a pasar el hilo por encima de la argolla y meter el hilito dentro del escalachín aquí comenzamos a la argo para que nos quede bien la tira nos vamos a ayudar con la pinza sosteniendo para que no nos vayan a quedar espacios de hilo enlazar ya una vez la hemos acomodado bien vamos a hacer el mismo procedimiento colocamos en el primer huequito el escalachín luego colocamos en esta posición el escalachín y con el segundo huequito vamos a hacerle presión la idea recuerden es que el escalachín coge una formita como redonda que casi no se pueda percibir cortamos el exceso y esta tira que hicimos aquí la vamos a repetir otra vez entonces nos tienen que quedar dos tiras de estas de 18 unidades de murano bueno aquí ya tenemos las dos tiras de murano de 18 unidades que hemos hecho y la tira del centro la que es de 60 centímetros tienen los mismos pasos exactamente vamos a coger la argolla coger un escalachín, un tapabola vamos a proceder igual y vamos a colocar 24 unidades de cristal murano después le vamos a colocar este portadije se los voy a enseñar el portadije este es el portadije y por detrás viene así entonces en este hueco en el grandecito es que ustedes van a colocar aquí van a ensartar de esta forma el portadije a la sarta del cristal murano que estamos haciendo entonces el queda sobre esta posición esta de aquí es la que nos va a sostener el dije pero en la grande es donde metemos el hilo entonces pasamos las 24 unidades pasamos el portadije y terminamos con otras 24 unidades y terminamos de igual forma entonces aquí ya tenemos las dos tiras armadas las tres tiritas armadas dos de 18 unidades cada una y la larga de 24 unidades en un extremo la mitad el portadije y las otras 24 bueno entonces ahora lo que vamos a hacer primero es vamos a tomar el dije y este dije viene con un arito aquí como lo ven aquí más grandecito y a los lados tienen ya otros caladitos pero entonces sobre este que vemos aquí es que yo voy a colocar el portadije de la sarta entera y de estos dos huequitos que están acá voy a abrir las argollas y los voy a colocar ahí entonces vamos a abrir una y vamos a colocarlo en esta recuerden que es muy importante cerrar y abrir bien las argollas si estas son más duritas lo importante es hacerlo siempre con las herramientas vamos a hacer la otra abrimos bien vamos a colocarla aquí cerramos es un cosa muy fácil de hacer y muy rápido lo importante es tener un poquito de paciencia para saber que estamos haciendo las cosas bien ahora cogemos el portadije como ya les había dicho ya tiene él tiene una otra argollita aquí esta argollita está abierta vamos a abrirla un poquito y por aquí vamos a pasar el arito que tiene el dije que es un poquito más grande y cerramos tratamos de hacerlo bien pegando bien la la argollita al dije es así lo ven ahí evitando que esta se nos vaya a salir pues aquí ya hemos armado el centro del collar ahora vamos a coger dos argollas grandes que vienen dentro del kit y vamos a tomar una sarta la vamos a colocar la sarta la que va en el centro y la otra entonces aquí cerramos bueno ahora vamos a tomar la otra argolla vamos a coger el broche lo vamos a colocar aquí y vamos a unir ya las dos sartas que tenemos en el otro extremo del collar y cerramos recuerden que pueden adquirir este kit dándole click en el enlace que se encuentra en la parte de abajo de este video y así ya hemos terminado nuestro kit lo voy a dejar abierto para que lo puedan apreciar mejor bueno amigos espero que les haya gustado el programa del día de hoy recuerden que pueden encontrar este kit y todos nuestros productos en nuestra página de internet www.variedadescarol.net chao 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 Gracias por ver el video.